La semilla de la idea fue el puente de Tacoma Narrows, que es una estructura que se pone a oscilar con el viento porque se produce un acoplamiento estructural entre el viento y la propia estructura. Este puente acabó cayendo, acabó colapsando. Y ese colapso, esa idea, se trasladó a un pequeño túnel de viento para experimentar la estructura de un nuevo aerogenerador que interactúe con Eolo. En lo evidente, destaca su forma cilíndrica, sin palas. Esos apenas 40 centímetros se han trasladado a campo abierto para comprobar su comportamiento real. La clave es que la frecuencia de la estructura varía armónicamente respecto a los cambios del viento. Lo que se produce son unos remolinos alrededor de la estructura que aparecen a una cierta frecuencia, depende de esta frecuencia, de la velocidad del viento. Y cuando hay una coincidencia entre la frecuencia de la generación de estos remolinos, de estos vórtices, y la frecuencia de la estructura, ahí empieza a absorberse energía. Hay un pico de absorción de energía porque hay un acopleamiento aeroelástico que se denomina. Y bueno, es una muy buena manera de transmitir energía de un fluido a una estructura. Las horas de generación aumentarán cuanto mejor se acoplen el viento y la estructura de un ingenio, más barato que los aerogeneradores convencionales. Un equipo de iguales prestaciones, entiendo por esto que estuviera generando la misma cantidad de energía, podría estar costando, nuestro equipo frente al suyo estaría costando en torno a la mitad, al 47, 50%. El prototipo actual funciona con viento de entre 1,5 y 7 metros por segundo. La siguiente etapa es construir otro aerogenerador capaz de producir electricidad con velocidades de entre 3 y 15 metros por segundo. Una vez que tenemos nuestro mástil que, bueno, en vez de girar, lo que hace es oscilar, ya tenemos un movimiento y un desplazamiento. En realidad nos apoyamos en principios ya bien conocidos de los alternadores de inducción electromagnética. Tenemos que hacer una multiplicación de ese desplazamiento y de esa velocidad. Esto lo hacemos magnéticamente, no utilizamos igualmente ningún engranaje, ningún rodamiento. Y es así luego ya como convertimos la energía mecánica de la estructura en energía eléctrica. Viento y electromagnetismo, sin multiplicadora, engranajes, rodamientos o piezas que se desgasten para reducir los costes de fabricación y de operación de un aerogenerador apto para todo tipo de demandas, incluidas zonas sin redes de distribución o autoconsumo. El plan de negocio, en su siguiente fase, pasa por desarrollar hasta al 100% un equipo de pequeñas dimensiones, de 4 kilovatios de potencia nominal, que podría destinarse precisamente para eso, para el consumo, pues pequeños consumos, energía distribuida, consumo doméstico. La comercialización está prevista para dentro de año y medio.